¿Cansada de lavar y lavar ropa todos los días? Sí, señor. ¿Estrañas tu colegio y a tus compañeros? Sí, señor. ¿Cansado de ver a tus compañeros en pijama? Sí, señor. ¿Estrañas a tu directora de grado y a tus docentes? Sí, señor. ¿Cansada de no saber qué ponerte? Sí, señor. ¿Estrañas tu aula de clase y los escenarios deportivos? Sí, señor. ¿Cansado de solo estrenar pijamas? Sí, señor. Pues tenemos la solución para sentir menos la distancia. Desde el día 3 de agosto, todos nos conectaremos a clase usando nuestro uniforme. Usaremos el uniforme de diario y sudadera en el orden que lo veníamos haciendo en la presencialidad. Y chicos, todos los viernes tendremos el tan esperado Jim Day. Tus docentes estarán muy atentos al cumplimiento de esta estrategia. Aplica condiciones y restricciones. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! Sistema de. ¡Disfrútalo! 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 ¡D Othersato! Gracias.